Viene volando de allá, de la playa una gaviota Trae un mensaje del mar, de una vida documentosa Surcando la distancia, y a lo lejos el cansancio se nota Quiero volar y volar, alas con alas con ella Si se dejara alcanzar, yo cambiaría su senda A brindarle mi consuelo, y ofrecerle una vida más buena A brindarle mi consuelo, y ofrecerle una vida más buena Así como te brindo, a ti morenita mis palabras Y aunque tú me esquides la mirada, sé que tu razón me está sintiendo A hablarle un sol eterno, y ser como flor de primavera De cambiar la senda que tú llevas, sin volver jamás a los recuerdos Y un adiós provocativos, cautivos, de mí se están tornando Te subieron más paciencia conmigo, que el amor no ha llegado Sé que sufres como yo, mas todo no es igual, para vivir de sueño Tu sonrisa es un primor, y sé que pica flor, que buscas en tu dueño No me pongas mucho corazón, pero si es patente la ilusión Que tú con esa mirada, me hagas prisionero Viene volando de allá, de la distancia una nube Lleva su senda hacia el mar El viento baila, sacude, ya se valen los lugares Y la tarde de pena se escurre Quiero volar y volar, hacia la nube más alta Y contentarme de allá, a donde va con su pena Para ver si es que los mares, al besarla le quitan tristeza Para ver si es que los mares, al besarla le quitan tristeza Así como a tus ojos, yo le estoy quitando los pesares Porque en mis canciones hay mensajes, para los que luchan con mañana Hay tantos corazones, que van por la vida sin consuelo Buscando la senda de un te quiero, y eso se adivina en tu mirada En la reggaeta un destino cultivo, se vive con los años Repitiendo con el tiempo lo mismo, que ya se ha vivenciado Es urgente comprender, que cosa es la pasión Que hay veces se confunde Si lo tuyo no es amor, más tarde de un jalón La vida nos deshune No me pongas mucho corazón, pero si es patente la ilusión Que tú con esa mirada, me hagas prisionero Gracias por ver el video Gracias.